Bueno, pues vamos a disfrutar de esta bonita carrera de la tarde Están las dos encerradas damas y caballeros, duelo de damas Carrera pactada en doscientas varas Y el segundo si esto Esto es puertas, hay dinero Ay, 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 choque carajo Hombre, están viendo todo el espacio No me voy a quedar lejos sin aire Y viene sola la hermana Ahí está Vámonos, carrerota Ahí quedó la historia Esta es la hermana de esta carrera Ahí, todos los detalles No me voy a quedar la hermana de esta carrera Gracias por ver el video.